El desbordamiento del Dren Barajas que desfoga aguas pluviales y del río grande de Morelia ocasionó severas inundaciones en el norponiente de la ciudad. Las canchas de fútbol de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, la Escuela Normal de Educadoras, el Cebetis, la Universidad de Chapingo, las oficinas del Infonavit y el estacionamiento de la PGJE permanecen con altos niveles de agua. Las inundaciones en el norponiente de Morelia generaron congestionamiento vial la mañana de este miércoles. El periférico Independencia a la altura de Policía y Tránsito, así como Avenida Ciervo de la Nación, presentaban altos niveles de agua y encharcamientos, lo que dificultaba la circulación vehicular. Se informó una fila de casi tres kilómetros de automóviles que intentaban circular por esta zona y que para cruzar tardaron más de una hora. Se mantiene la posibilidad de lluvias de moderadas a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en el territorio estatal, informó el Centro de Prevención Meteorológica de Morelia. Anunció que dominarán condiciones de inestabilidad atmosférica en Michoacán por la permanencia del canal de baja presión que se localiza al interior del país e interacciona con el otro centro de baja presión que se encuentra en el Océano Pacífico, frente a la costa de Guerrero y el flujo de aire marítimo o tropical procedente de ambos litorales. En el marco de la sexta fecha del Campeonato Copa México de Rallies de Velocidad 2013, pilotos y navegantes de diversas partes del país se darán cita en Morelia el 27 y 28 de septiembre para competir en la 24 edición del Rally Patrio. Se espera que más de una treintena de autos surquen los caminos de mil cumbres en una de las competencias automovilísticas más tradicionales del país, donde a lo largo de varias décadas se han escrito grandes leyendas y se han librado intensas batallas. Más de mil jóvenes de entre 10 y 19 años asistieron a la Feria de la Salud, organizada por el Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud en Michoacán, en el marco de la Semana Nacional de Salud del Adolescente 2013. De acuerdo con Servando Caro Silva Ortiz, responsable del Programa para la Atención Integral del Adolescente de la Secretaría de Salud, es importante emprender este tipo de ferias en las que los muchachos puedan despejar sus dudas y se les oriente acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Alrededor de 1.600 personas procedentes de países como Panamá, Colombia, Guatemala, Perú, Estados Unidos, Chile, Argentina, El Salvador, Brasil y México participan este jueves 26 y viernes 27 de septiembre en el Encuentro Internacional Atención, Educación y Desarrollo de la Primera Infancia, que organiza el H-Congreso del Estado en coordinación con el Poder Ejecutivo y diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno.